¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.animoto.com y dar clic en Sign Up. En esa pantalla debe ingresar un correo electrónico, una contraseña e indicar con qué propósito se va a utilizar la herramienta. Por ejemplo, Personal Use. Ok, perfecto. ¿Y cómo inicio el video? En la pantalla principal se debe elegir la opción Create. Ahí se puede elegir entre un animoto de memorias que incluya solo fotografías o un animoto marketing en el que se pueden agregar videos. A continuación, se debe elegir una plantilla que se adapte al contenido del video. Existen varias opciones. Por ejemplo, se elige una plantilla popular y a continuación se da clic en Choose Storyboard. En la parte superior de la pantalla se le debe asignar el nombre al proyecto, por ejemplo, Pasos para armar un motor. A continuación, se suben las fotografías o videos que se van a utilizar en el proyecto y se agregan los textos en cada una de las plantillas. ¿Puedo hacer algunos cambios o ajustes en el video? En el extremo izquierdo de la pantalla hay una barra de herramientas. En esta se puede cambiar el estilo de la plantilla, ajustar el tamaño de los videos o fotografías, crear un diseño propio eligiendo el color del texto, color del fondo y el tipo de fuente. Además, hay filtros para aplicarlos a las fotografías y videos. En esta barra se puede agregar música. En el botón Change se puede elegir música predeterminada por Animoto o cargar alguna distinta desde el ordenador. Para agregar más pantallas hay que presionar el botón Add a Block. ¿Y se puede modificar el tiempo de cada pantalla? Claro que sí, profe. Cada plantilla se puede modificar. Se ajusta el tiempo, el audio, el texto y la imagen. Y hasta se puede borrar la diapositiva. Ok, perfecto. Le cuento que esto está muy sencillo. Vio, se lo dije. Cuando el video está listo, se puede ver una previa dando clic en Preview. Si todo está correcto, lo puede descargar o compartir en otras redes sociales y listo. ¡Qué salvada! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!